Pues no sé qué tendrás hoy, José Antonio, te escucho y ojalá, ojalá para la otra semana o cuando tú creas conveniente, porque finalmente tú pones los temas. Esto de la depresión en la pandemia, estoy viendo casos, muertes por depresión. José Antonio, buenas tardes. Buenas tardes, querido Joaquín. Por supuesto que sí, preparamos el tema y tienes toda la razón. Estamos pasando un momento realmente muy complejo. Yo creo que no habíamos vivido a nivel planetario este espacio de depresión y de ansiedad. Creo que las dos enfermedades de moda se han incrementado de una manera absolutamente fuera de control. Y sí, con mucho gusto, Joaquín, pues ya tenemos tema para el próximo martes, Joaquín. Encantado. Sí, saber qué hacer, saber qué hacer. Te repito, dos amigos, sobre todo uno de ellos, murió por depresión. Ya no pudo más, ya no tuvo fuerzas. Murió anoche. Es que las emociones, Joaquín, cuando no son suficientemente tratadas, cuando no pueden ser gestionadas por las circunstancias tan difíciles que estamos pasando, terminan afectando profundamente a la salud de una manera tan profunda que pasan estos desenlaces terribles. Y hoy el tema se va a poner peor, Joaquín, porque se nos vienen las fiestas decembrinas. ¿Por qué? Sí, enero va a ser horrible en cuanto a contagios, pero para mucha gente diciembre es antes de la pandemia eres particularmente depresivo. No sé por qué, no sé si es el recuerdo, en algunos casos la soledad, el fin de año, el no haber cumplido ciertos compromisos que se puso uno en enero. No lo sé, pero tú sí. Sí, o sí, Joaquín, es un conjunto de todas esas cosas. Y sí, efectivamente, diciembre es una fecha especialmente impactante desde el punto de vista emocional en las personas. Y ahora que muchas familias van a permanecer, quizás no con esas grandes reuniones, sino que van a estar más bien solos, la cosa para enero va a estar bastante peor desde el punto de vista emocional. Sí, sí lo podemos platicar con mucho gusto, Joaquín, y proponerle al auditorio algunas ideas que le puedan ser también de utilidad para enfrentar esta situación, por supuesto. Que nos ayudes a todos, porque eso es para todos, ¿sí, doctor? Eso es para todos. Por supuesto, por supuesto, Joaquín. Pero tu tema de hoy, venga, querido. Hoy, querido Joaquín, pues mira, decía León Tolstoy que hay varios tipos de conocimientos, pero hay uno que es mucho más importante que los demás y a veces lo olvidamos, que es el conocimiento de cómo hay que vivir. La semana pasada, Joaquín, adelantábamos que para ser generosos con los demás, primero debemos ser generosos con nosotros mismos. Y ser generosos con nosotros mismos supone reconocer nuestra propia grandeza. ¿Te acuerdas que lo comentábamos? Nuestro propio valor. Sí, por supuesto, por supuesto, sí, sí, que comentaba yo que sí, esto era como la caridad que comienza con uno mismo, no para poder ser caritativo con los demás. Totalmente, Joaquín, y eso es fundamental, porque si no la tenemos, no podemos serlo con los demás, yo te decía. Y esto tiene que ver porque es reconocer nuestro propio valor. Por favor, nosotros somos seres, Joaquín, únicos e irrepetibles. Nunca ha habido en los siglos de la historia, si hacemos un aprecio sobre nosotros mismos, de la humanidad, nadie igual a nosotros y nunca lo va a ver, nunca lo habrá. Aunque hubiera en algún momento otro ser humano idéntico desde el punto de vista genético, ese no había vivido nuestro tiempo ni en nuestra circunstancia, no había vivido nuestra vida. De allí la profundidad de aquella frase que quizás algunos recuerden en el auditorio tan de Ortega y Gasset, yo soy yo y mi circunstancia. Eso es un valor inmenso. Cada uno de nosotros tiene una historia única e irrepetible. También somos seres inacabados e inacabables. A diferencia de otros seres como los inanimados, las plantas o los animales, que alcanzan su pleno desarrollo simplemente siendo, el ser humano siempre está llamado a una lucha de mejoras. Es parte de su proceso de madurez. El ser humano decide lo que quiere ser y de él depende alcanzar una vida lograda o quedarse a la mitad, ¿no?, sin alcanzar aquello que pudo. Somos, Joaquín, seres extraordinariamente valiosos, seres dignos, llamados a vivir vidas dignas. La dignidad, sin embargo, Joaquín, y este es el tema de que yo quiero tocar el día de hoy, debe ser descubierta. En la mayoría de los casos, las personas pasan la vida sin comprender su verdadero valor y eso las lleva a estadios profundos de depresión, ahora que lo comentábamos, y una falta de sentido de su propia vida. La dignidad es una de las mayores fuerzas con las que cuenta el ser humano. Decía Azorín, El profundo sentido de la dignidad humana, dignidad que heroicamente atropella por todo, siempre impone. No hay fuerza más alta en el mundo que la del espíritu encarnado en un hombre entero. Y es así, Joaquín, y sin embargo, en épocas recientes, la dignidad es una idea que ha brillado por su ausencia, en gran parte del pensamiento y del discurso. Sabemos de ella, pero hay una gran falta de conciencia de lo que significa. La verdadera dignidad implica el descubrimiento de mi valía como ser humano por el hecho de serlo, no por lo que poseo, llámense bienes materiales, cualidades físicas o intelectuales. Por ejemplo, un atleta medallista olímpico que sufre un accidente que lo deja parapléjico, que ha ocurrido, no vale menos por eso, vale exactamente lo mismo. Sigue siendo un ser humano único e irrepetible, con una historia que a partir de ahí puede llegar a ser digna de ser contada. Por otra parte, Joaquín también, la dignidad implica el descubrimiento de la valía de los demás. Seres humanos únicos e irrepetibles igual que yo. Seres humanos que por tanto requieren ser comprendidos y atendidos con dignidad. Decía Baltasar Gracián, no puede ser entendido el que no fuere buen entendedor. La primera víctima de atentar contra la dignidad de los demás es uno mismo. La dignidad implica también vivir con elegancia. Las personas dignas suelen ser elegantes en su forma de trato con los demás. Su propia imagen y su modo de entender la vida en un sentido que se opone a la vulgaridad. Aquí debemos entender la palabra elegancia en su sentido profundo. La elegancia es el modo sublime y a la vez sencillo que puede tener cualquier persona en cualquier condición física, económica o sociocultural. Decía el propio Azorín, la elegancia es fuerza contenida. En ese sentido, las personas conscientes de su dignidad suelen estar alejadas de cualquier signo de vulgaridad. Baste ver cantidad de ejemplos como el de personas ancianas que aún en condiciones difíciles de salud y circunstanciales, se arreglan todos los días, utilizan un lenguaje cargado de sabiduría. Son personas atractivas al trato, profundamente elegantes. Además, las personas que logran descubrir y valorar su propia dignidad alcanzan a experimentar con mayor fuerza su libertad. Son personas con un gran nivel de autonomía. No dependen de las circunstancias externas para ser personas. Alcanzan la plenitud por ellas mismas, sin dependencias nocivas. Joaquín, no se puede alcanzar la verdadera felicidad sin haber descubierto nuestra propia dignidad. Y una vez que se descubre, se vuelve una fuerza interior imparable. Decía Séneca, la dignidad crece más fácilmente que comienza. Y yo quisiera dar, Joaquín, al auditorio seis consejos para descubrir y cuidar nuestra propia dignidad. Mira, el primero es no morder el anzuelo. No debemos permitir que el mal comportamiento de otros determine el nuestro. La moderación es la mejor parte de la dignidad. No debemos tratar a los demás como ellos nos tratan si eso provoca un daño. Un segundo consejo, Joaquín, es no proteger con falsedades la propia imagen. No debemos sucumbir a la tentación de proteger nuestra propia imagen mintiendo o cubriendo la verdad. Eso es engañarnos a nosotros mismos. Eso nos minusvalora. Acaba con nuestra dignidad. Y al final, en la mayoría de los casos, la verdad sale a flote. Un tercer consejo, Joaquín, es no buscar una falsa dignidad afuera. Hay que cuidarnos del deseo del reconocimiento externo que torne la forma de aprobación y halagos. Si dependemos solo de otros en la confirmación de nuestra valía, estamos buscando una falsa dignidad. La dignidad auténtica vive y viene de nuestro interior. Un cuarto consejo, Joaquín, es no buscar salidas falsas de seguridad. No debemos dejar que nuestra necesidad de conexión con otras personas comprometa nuestra dignidad. Si permanecemos en una relación en la cual nuestra dignidad es normalmente dañada, nuestra necesidad de conexión ha pesado más que la necesidad de mantener nuestra propia dignidad. Un quinto consejo, Joaquín, es no debemos culpar a otros ni avergonzarlos para desviar la propia culpa. Debemos controlar el impulso de defendernos por medio de hacer que otros queden mal. Debemos de evitarlo. Dañando la dignidad, como lo decíamos, Joaquín, de los demás dañamos la propia. Y un sexto consejo es tener cuidado con la tendencia a conectarnos con los demás de manera degradante a través de chismes sobre otros. Criticar y juzgar a otros cuando no están presentes es dañino e indigno. Si queremos llegar a intimar con otra persona, hablemos de la verdad acerca de nosotros y lo que está ocurriendo en nuestro mundo interior e invitemos a la otra persona que haga lo mismo. No hablemos de terceros. Finalmente, querido Joaquín, el descubrir nuestro valor, el descubrir y comprender nuestra dignidad, es una de las formas más sublimes de alcanzar la felicidad. No se puede alcanzar la felicidad verdadera sin haber descubierto nuestra propia dignidad. Decía Goethe, la dignidad no puede describirse, pero su rostro es fresco y redondo como la luna llena. Sus mejillas rosadas se abren como una flor bajo el turbante, notándose además su elegancia, que está en los menores pliegues de su traje. Así es Joaquín, la dignidad. Ese concepto tan importante y tan olvidado en nuestro tiempo, yo creo que valdrá la pena que continuemos en otros programas profundizando sobre este mismo tema. Joaquín, este sería mi comentario de hoy. Sí, porque además, José Antonio, la palabra dignidad, como algunas otras, a fuerza, a fuerza de usarlas y de repetirlas falsamente, se ha desgastado. Incluso se ha desviado de lo que nos acabas de decir profundamente, que es la dignidad. Hay quienes lo confunden con el orgullo y otros con la arrogancia. Absolutamente, Joaquín. Hemos logrado, y esta es una de las grandes crisis del momento actual, la del lenguaje. Tenemos un lenguaje que ha perdido tantos significados, tantos contenidos, y eso nos acaba la forma de pensar, nuestra potencialidad de pensamiento. Cuando las palabras pierden fuerza, cuando se deprecian, cuando se devalúan las palabras, que son los instrumentos a través de los cuales pensamos, los instrumentos a través de los cuales construimos nuestra vida, entonces, Joaquín, lo que logramos es depreciar nuestro propio pensamiento y depreciar nuestra vida. Y eso ha pasado con la dignidad. Es una palabra tan profunda, tan llena de significado, de sencillez, de esta elegancia de la que hablábamos de libertad, y la hemos confundido con ese sentido de soberbia, con ese sentido de, pues hasta de maltrato, de cerrarse a los demás de alguna manera. Y hasta de engaño. Totalmente, Joaquín. Totalmente. En fin, querido José Antonio, dime, 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 dime. No, 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 que tienes toda la razón, que inclusive en el discurso, en el discurso público, muchas veces se utiliza esta palabra de una manera bastante engañosa, ¿no? Estaba yo reafirmando lo que tú me estás diciendo, es correcto, así es. Bien, te mando un abrazo, querido José Antonio, y nos vemos el martes que viene, ¿te parece que es tu día aquí? Encantado, Joaquín, muchísimas gracias. Un abrazo. No, gracias a ti, porque eres un bálsamo, de verdad, el doctor José Antonio Rosano Díaz, jefe de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPADE.